El que a mi viejo le parecía espantoso porque fútbol era el de antes, ahora resulta que ese fútbol era fútbol, no el de ahora. Ahora todo es estado físico, pero de jugar, de saber jugar, nada. No me sumo a su opinión. Puede ser parte de la magia de la memoria, algunos le llaman memoria selectiva, y está bueno que así sea, en el deporte y en todos los órdenes de la vida, acordarse de los buenos momentos y bloquear los que no fueron tan generosos es normal. Muchos cuentan las ganadas y olvidan u omiten las perdidas, aunque todas las experiencias son válidas. Algunas quedan como recuerdos lindos y otros como buenas enseñanzas. En el fútbol siempre hubo, hay y habrá grandes jugadores. Una vez escuché una gloria del pasado a quien no llegué a ver jugar y del que se decía que era un fenómeno que se comía dos platos de ravioles y salía a la cancha y era un genio. Le escuché a este hombre, ya mayor y muy modesto, decir «Es verdad, yo me comía dos platos de ravioles, pero el que me marcaba también». Es decir, que si hoy adquiere preponderancia el aspecto físico, debemos tener claro que todos los que salen a una cancha en nuestros días, todos tienen una preparación física de alta competencia. En el fútbol siempre hay, hubo y habrá una época de oro, inolvidable, insuperable. Con Pelé se acababa la fábrica de jugadores, pero después aparecieron Beckenbauer, Croy, Maradona, Ronaldinho, el Nene Cubilla, el Divino Bayo, Platini, Rubén Paz, Rocha, Romario, qué sé yo, la memoria no siempre es fiel. Obviamente me olvido de tantísimos supercracks. Pero ya en nuestros días, Iniesta, Messi, Luisito Suárez, Cristiano Ronaldo, Zlatan, y la lista sigue. Una sugerencia, olvidemos las comparaciones y disfrutemos el tiempo que nos toca vivir. Después de todo, el todo tiempo pasado fue mejor, siempre es bastante difícil.